¡Hola! Tengo un feliz día. En este vídeo vamos a cortar sobre la tela y vamos a armar el vestidito. Entonces ya tengo toda la tela puesta, todos los patrones, entonces ¿qué es lo que me toca? Cortarlo. Y ahora lo voy a cortar y te muestro cómo queda. Bueno, ya cortamos. Acuérdate en el hombro de la espalda que hay que sacarle un pedacito que es para la pinza, ¿para qué? Para darle una cierta forma a la espalda, ¿verdad? A los hombros a la espalda. Vale. Entonces tenemos la espalda ya cortada, le pusimos el centímetro de margen de costura, ¿sí? Todo alrededor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a poner derecho con derecho, como hacemos siempre, derecho con derecho y vamos a poner los, sacamos el patrón, el, ¿cómo se llama esto? El vestido, ¿sí? Vamos a poner. Ahí va. Ponte para ahí. Eso. Entonces, ¿qué hago? Esta es la espalda, ¿verdad? Abro, abro el centro de la espalda y ¿qué voy a poner? Tiene que ir derecho con derecho, entonces este viene para aquí, porque para aquí no lo puedo poner, ¿verdad? Porque si lo coso, ves que queda más. Entonces lo pongo para aquí y este otro, ¿dónde viene? En este lado. Entonces, ¿qué es lo que me toca ahora? Me toca coser. Todo y al coser ya los dos lados, como vacíe la pinza, ya me queda hecha, no tengo que estar haciendo nada más. Entonces pongo los bordes y los coso, así de sencillitos. Es un vestido bastante sencillo, bastante, bastante sencillo. Si lo haces más escotado, lo puedes usar como un jumper, o sea, como un vestido para ponerte encima de la, de, de una blusa, de un, de un suéter, ¿ves? Bueno, vamos cosiendo todo por aquí, de este lado. Voy a poner algunas más para que, pues lo voy a abrir para que veas cómo queda. Y esta costura, aunque no se vea mucho, al cuerpo lo estiliza. Entonces le da una linda figura al cuerpo, le hace formar una linda figura. Acá vamos. Ok. Entonces abrimos este lado, ¿ves? ¿Ves cómo queda? ¿Se ve? Vale. Entonces aquí en este lado hacemos lo mismo. Perdón. Cosemos, ah, pues, cosemos los bordes acá. Ok. Lo cosemos y lo abrimos y va a quedar igual. Y en el frente hacemos lo mismo. Ah, en el frente, ya te voy a explicar porque hoy vamos a hacer una pinza. Que hemos hablado mucho de las pinzas y siempre las... A ver. ¿Cómo hago yo la pinza? La pinza, este no es, es este. Acá estamos. ¿Sí? ¿Cómo hago yo la pinza? Yo la marco. Marcas el centro. Lo podemos marcar con un alfiler, lo puedes picotear como más te guste. Vas a marcar las tres líneas, vas a marcar la línea de arriba. Yo lo voy a pinchar así, ahora te lo muestro, te lo subo y te lo muestro. La del medio y la otra línea. Eso lo vamos a hacer en los dos pedazos, en el de arriba, en los dos costados, en el de la derecha y en el de la izquierda. ¿Sí? Voy a sacar estos patrones, estos alfileres para sacar el patrón. Le doy un piquetito para que no se me corra. Ahí va. Por si se te salen los alfileres o eso, no corres el riesgo. Si no, no hay problema. Volves a poner el patrón y ya está. Ah, pues, disculpa. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a unir. Lo voy a poner aquí acá. Voy a poner otro aquí. ¿Ves que tengo el piquetito? Menos mal que hice el piquetito. Y esto, vamos a poner otro aquí. Ahí vamos. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Del derecho, vamos a unir la línea de abajo y la de arriba. La vamos a unir así y por ahí es que vamos a coser la pinza. ¿Sí? Ponemos así y vamos a coser la pinza. Yo le pongo alfileres, por supuesto. ¿Dónde está la pinza? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta aquí? Entonces yo la marco. Hasta ahí llega. Entonces cosemos desde aquí. Vamos cosiendo. Cosemos. 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 Y cosemos. Ahí va. Entonces, ¿cómo queda esto? Así. Se forma la pieza. ¿Sí? Y esto lo vamos a coser ¿dónde? Al centro, porque este es el costado, al centro del frente. Vamos a hacer en un lado y lo vamos a hacer en el otro. Vamos a marcar hasta donde llega la pinza, que es hasta aquí. Entonces lo marcamos. Unimos las dos líneas de afuera, la del medio no, la del medio tiene que quedar en el medio. Y buscamos el punto que marcamos. a ver, vamos a volver a marcar. Porque lo perdí. Ponemos así. Acá estamos. Acá está el punto. Ahí va. Entonces ahora sí. Unimos derecho con derecho. Y llegamos hasta aquí. ¿Sí? Ahí va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cosemos. Primero hay que coser la pinza. Después hay que coser todo lo demás. Cosemos. Cosemos. Y como nos queda, como nos queda, así. ¿Se ve? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a poner, ¿qué? Después de cosida la pinza, yo igualmente ahora lo voy a hacer y te voy a mostrar de paso a paso. Pero te explico para que más o menos entiendas qué es lo que quiero hacer. Vale. Este es el medio del frente. Entonces, ¿qué hago? Lo abro. Igual que hice con la espalda. La única diferencia es que en este hicimos, ¿qué? Las pinzas. Entonces, vamos a poner la... Después de cosida la pinza, ponemos acá. ¿Sí? Lo cosemos, igual que hicimos con la espalda. Ponemos derecho con derecho, lo cosemos todo el borde. De un lado, lo ponemos en el otro lado, todo el borde. Del otro lado, lo abrimos y nos queda igual que el de la espalda. ¿Sí? Con las pinzas, claro. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner derecho de este con el derecho de la espalda y lo cosemos alrededor. Bueno, ahora voy a pasar a coserlo y te muestro cómo queda. Bueno, ¿ves? Aquí está lo que cosí. Es un cortito, corto, porque es para usarlo con los pantalones, ¿verdad? Entonces, acá está la pinza, la parte delantera, el cuello y la otra parte. En las pinzas, yo las abro. Las puedes poner para abajo o para arriba, eso es como más te guste. Yo las abro y la coso así abierta, ¿verdad? Después con la plancha... Bueno, con la plancha se plancha bien y ya está. Tengo el frente y tengo... No, por acá, para que no maree, por con estas rayitas. Y acá tengo, ¿qué? La espalda. ¿Sí? Esto que hace aquí es para que tenga la formita mejor de la espalda. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Bueno, me falta bastante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que poner derecho con derecho el frente y la espalda y coser. Coser los costados, coser los hombros, los dos hombros, el otro costado y entonces ya después tengo que hacer el ruedo. Tengo que ponerle cinta al bies o como quiera terminar la sisa y el cuello. Tengo que sulfilarlo, ¿verdad? Bueno, entonces... Pero yo te quería mostrar cómo va quedando. Entonces, bueno, voy a hacer esto y... Y te muestro cómo queda, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Cosimos todo, sulfilamos. Acá en la sisa se le hace una pincita de un centímetro para cada lado y tres, cinco centímetros de largo para que la sisa no desboque, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a poner un vivo pero para adentro, a ver, que quede así, ¿ves? Que no se vea para afuera. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Ponemos el derecho de la cinta al bies con el derecho de la tela lo cosemos y después, ¿qué hacemos? Donde hay curvatura, donde... A ver si puedo explicar... A ver, acá. Donde está la curvatura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos piquetes, ¿por qué? Para que la tela ceda y entonces no nos frunza y se pueda trabajar bien, se pueda dar vuelta y queda bien. Si no le haces esos piquetes, acá te va a fruncir, ¿vale? Lo hacemos en el cuello, ¿sí? Ves que acá le hice los piquetitos. Ahí, ahí están los piquetitos. Lo hacemos en el cuello, porque es un cuello redondeado, entonces aquí, ¿para qué pasó? Aquí le ponemos un piquete, otro piquete y en la espalda también un piquete y otro piquete, ¿sí? Lo damos vuelta y entonces, ¿qué? Vamos a volver a coser por aquí. Yo voy a dar una cinta al bies ancha, si tiene, esta es de dos centímetros, dos, dos y medio. Si tienes una de un centímetro que te viene quedando como por aquí, entonces la coses por ahí. Bueno, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer el ruedo, ¿verdad? El ruedo lo vamos a doblar y lo volvemos a doblar y lo cosemos. Bueno, voy a hacer esto y te muestro cómo queda. Bueno, ya aquí terminé, hice el ruedo, ¿sí? Le puse la cinta. ¿Ves por qué te digo que es mejor que sea una de un centímetro porque es mejor para la curvatura del cuello? Aquí hice la pinza de la sisa para que no se desboque. Bueno, yo creo que ya está listo esto con sus pinzas. Bueno, espero que te guste, que te sirva, que lo hagas, que me cuentes, que me preguntes cualquier duda que tengas. Será hasta la próxima. Gracias. Bota con la manito.